La Administración Nacional de Energía pide tarifa especial para minería de Bitcoin en Paraguay. Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Energía, aseguró que la entidad presentó un proyecto al Equipo Económico Nacional para crear una tarifa especial para mineros en el país. El objetivo de la propuesta es combatir las conexiones ilegales de quienes se dedican a esa actividad. El borrador, presentado por la ANDE, tiene como finalidad crear un nuevo grupo de consumo para la incorporación en el pliego de tarifa del consumo intensivo especial, dijo Sosa a Radio Monumental de Paraguay. Con respecto al proyecto de ley aprobado hace poco por el Congreso y que propone la regulación de las criptomonedas en el país, Sosa aseguró estar disconforme con el tope de la tarifa eléctrica para estas actividades establecido en un 15% por encima de la tarifa industrial. Por ese motivo, solicitarán el veto parcial de esa ley. La minera Marathon obtiene un préstamo adicional de 100 millones de dólares. Marathon cerró un trato por un préstamo de 100 millones de Silvergate Bank garantizado por Bitcoin, un movimiento que se produce cuando otros mineros han vendido Bitcoin en su esfuerzo por pagar sus deudas. La compañía también refinanció un préstamo anterior respaldado por Bitcoin de 100 millones también que había obtenido previamente con la misma firma, anunció el lunes después del cierre del mercado. Marathon también anunció que no tenía saldo pendiente en el préstamo original que vencía en octubre de 2022. Las dos líneas de crédito vencerán ahora en julio de 2024. La minera dijo el mes pasado que tenía 10.055 Bitcoin en reserva y que no había vendido ninguno desde octubre de 2020. El mercado de tarifas mineras muestra signos de vida a pesar de la caída del mercado de Bitcoin. Sorprendentemente, a pesar de que el mercado de Bitcoin ha seguido cayendo durante meses, el porcentaje de ingresos mineros diarios provenientes de las tarifas ha tenido una tendencia ascendente desde el comienzo del colapso de los precios del mercado en noviembre de 2021. Por supuesto, las tarifas en el rango del 1 al 3% son una reducción increíblemente grande del rango del 10 al 20% que los mineros disfrutaron durante el calor del mercado alcista anterior. El camino hacia la recuperación total de los ingresos por tarifas probablemente sea largo y probablemente dependerá del resurgimiento de la acción alcista del precio. En las breves de Elbit Mujer detrás del intento de contratar un asesino pagado con Bitcoin sentenciada a 10 años de prisión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el lunes la sentencia de Jessica Leanne Sledge de Mississippi a 10 años de prisión por presuntamente intentar contratar a alguien para asesinar a su esposo a través de un sitio de la dark web usando Bitcoin. La representación del Departamento de Justicia dice que Sledge intentó contactar a un asesino en línea entre septiembre y noviembre de 2021 y envió tres pagos usando WhatsApp por un total de 10 mil dólares en Bitcoin el 4, el 9 y el 10 de octubre de ese año. Zipmex permitirá a sus usuarios retirar algunos tokens. Desde el 20 de julio, los clientes estaban impedidos de tener la custodia directa de sus monedas. El exchange permitirá a partir de la próxima semana los trades y retiros de algunos tokens. Por supuesto, Bitcoin no es uno de ellos. Norcoreanos roban currículas de LinkedIn para hacer estafas en búsquedas de empleo relacionadas con criptoactivos. Los estafadores utilizan los datos que encuentran en perfiles legítimos de LinkedIn e Indeed para sus currículos con el fin de conseguir trabajo en empresas de criptomonedas estadounidenses según los investigadores de seguridad de Mandiat. Las pruebas detectadas refuerzan las denuncias realizadas por el gobierno estadounidense en mayo. El gobierno de Corea del Norte ha negado sistemáticamente su implicación en cualquier robo con fines cibernéticos. A mediodía de hoy, el precio de Bitcoin estaba en 23.000 dólares con una variación al alza en 24 horas del 0%. El hash rate es 193 exahashes por segundo. Esto fue Elbit desde Satoshi en Venezuela.